Cuando tiran los ojos, el riesgo de mis bordes Espíritu es tan grande, sin mi casa Es tan fiel, tan tierno amor Mi negocio, piste hacer Y religión, piense sentimiento Que la danza del viento Que venga los juguetes a tu boca Y en tu cuerpo No quererte Y se parió una vez Que la danza del viento Tú eres una bendición Es una siladía de una moneda Para vivirla, pero a tu manera Que no, 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 no Porque valió la pena Y valió la pena Valió la pena Que la danza del viento Que la danza del viento Tú eres una bendición Es una siladía de una moneda Que no, 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 no Que la danza del viento Que no, 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 no Pero no, 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 na, no, 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 no ¿Vale la pena? ¿Jumione? Yo me convenzo Que el día que llegara Después será感謝 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!